Se que estás Trampada por ese pasado Que hizo llorar ese corazón Que yo Estoy luchando por conquistar Mientras me queda la oportunidad No solo mira las estrellas Tú solo déjate amar El pasado que tuviste conmigo lo olvidarás No te preocupes de nada, no te guíes de los demás Vamos niña no estés triste, conmigo no llorarás De esta oportunidad juro que no te arrepentirás Voy a amarte, acariciarte, besarte toda la noche Respetarte y abrazarte de oro, serás de gran broche Si fueras viento mi amor, yo sería tu papalote Te demostraré el amor, daré el calor que tú un día diste Déjame entrar en tu ser, con mi amor calmar tu ser Seré el hombre que te cuide del día hasta el anochecer Si no creerás, será lo que sentiste alguna vez Y esto no terminará como una vez de ser tal vez Sé que puedo demostrarte lo increíble que es el amor De amarte decepcionaste y te acostumbraste al dolor Te pondré mi corazón y cuidaré esta gran pasión De los frutos de este amor nacerá esta bella canción Confía en mí, baby ya no tengas miedo Yo haré que creas en el amor, oh, yo te quedo a ti Déjame entrar a tu corazón y dedicarte a una canción, oh, oh Si el amar no es nuestro fuerte lo reintentaremos siempre Ven tocame el pecho y siente que este amor cada día crece Con mis besos, tus abrazos, corazones enlazados Apoyarte sin tristezas y enojados Devorarnos, ir al cine como es mucho Y mirarnos siempre los fines Decírtete y lo vio mucho golpeándonos con cojines Dedicarte mis canciones, platicarte mis pasiones Y cuando algo no te guste darte mil explicaciones No fallarte como todos, no destruir tu corazón De ser fiel hay muchos modos pero solo una razón Tú mi musa, mi talento, mi luna llena de mi sol Mi estrellita, mi universo, mi más grande inspiración Voy a cuidarte bebé, con Dios seré tu protector Mi amor, darte de beber para que no tomes alcohol Darte mi cuerpo, mi vida por si me quieres morder Demostrarte al cien por ciento que no te quiero perder Confía en mí, baby ya no tengas miedo Yo haré que creas en el amor, oh, yo te quedo a ti Déjame entrar a tu corazón y dedicarte a una canción Oh, 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 oh